Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Me presento, yo soy Gloria Díaz. El día de hoy les traigo un diagrama que les preparamos Víctor el Bocho y su servidora para que tú le pongas una bobina del 4K a tu bochito que tiene encendido electrónico. La verdad nos estuvieron preguntando en el video pasado si variaba mucho con el bocho que tiene encendido de platino a los de encendido electrónico. Y la verdad que no, no varía nada. Ahorita en el video se van a dar cuenta de que es prácticamente lo mismo. Pero decidimos hacerles este diagrama para que ustedes lo entiendan mucho mejor. Y cualquier duda, pregunta, aclaración que tengan, no olviden dejarlo abajo en la cajita de comentarios. Yo los estaré leyendo y les estaré respondiendo a cada uno de ustedes. Y bueno, sin más por el momento, vamos a explicarles lo que es el diagrama para que no le batallen, no se la compliquen y no se estresen tanto, la verdad chicos. Espero que me entiendan. Bueno chicos, este es el diagrama que les preparamos. Lo primero que vamos a hacer es tener a la mano nuestra bobina del 4K, que yo se las ilustré aquí. Vamos a sustituir la bobina que tú traigas en tu bocho, ya sea la de cilindro o la de cuadrada, y vamos a ponerle la del 4K. Aquí yo les puse lo que es el distribuidor con el efecto hall, les colocamos lo que es el módulo de encendido con los 7 pines. Cómo se conectan los cables en el motor, y pues debería de traer lo que es el switch y la corriente donde se alimenta, que vendría siendo nuestra batería. Bueno chicos, empezamos. Al momento de nosotros tener a la mano nuestra bobina del 4K, vamos a identificarle el pin negativo de nuestra bobina, que viene siendo el que está en la parte superior. Este vendría siendo nuestro pin negativo, que es el que va a estar recibiendo los pulsos. Los pulsos que va a estar mandando nuestro distribuidor por medio de su señal, aquí nos llegan en el módulo, y el módulo los envía a lo que viene siendo nuestra bobina. Lo segundo es que vamos a identificar el positivo de nuestra bobina, que aquí yo se los marqué, viene siendo el pin de la parte de abajo. El pin de en medio se queda totalmente libre. Ahí no le vas a conectar nada. Ha de cuenta que no lo ves, ha de cuenta que no está, ha de cuenta que no existe. Vamos a ocupar el pin positivo, que es el que va a estar recibiendo la corriente para nuestra bobina. Nuestra bobina no va a funcionar si no la alimentamos con corriente, lógicamente. Entonces, tú ya tienes todo este sistema conectado en tu bocho. ¿Por qué? Porque lo traes andando, anda rodando, prende y jala bien chido. Bueno, cuando desconectes tu otra bobina, vas a tener el cable de corriente que lo estás alimentando del switch de la llave. Ese cable, yo les ilustré aquí lo más que pude, es color negro. Se lo vas a conectar a lo que viene siendo la bobina de tu Ford K. Ya, hasta ahí está todo perfecto. Ya la conectaste, ahí ya todo está súper bien. Ahora, vamos a ocupar lo que son los cables de encendido electrónico. Esos cables, tú los vas a conectar en lo que viene siendo las entradas de tu bobina y la de los cilindros de tu motor. Aquí nosotros les indicamos con colores diferentes para que sea un poco más legible. Tenemos la entrada 1 con el cilindro 1, el 2 con el cilindro 2 y así sucesivamente. Hasta ahí ya tu bocho debe de arrancar al llavazo, así, a la que va, de volada. Ya una vez teniendo conectado lo que es tu bobina y los cables a los cilindros de tu motor, debe de arrancar tu bocho. Ya ahí ya debe de quedar. Y eso lo vas a ocupar también como el encendido marítimo, que es lo que explicamos en el video anterior. Ya vas a poder pasar ríos, lagos, lagunas, charcos, tormentas, inundaciones y tu bocho jamás se te va a apagar. Ahora, si tu bocho no arranca o le está batallando, mira, chécate acá, tu distribuidor con el efecto hall. Aquí, aquí es donde vas a checarle. ¿Por qué? Porque tu distribuidor tiene la entrada negativa, el pin negativo, que lo manda al módulo, al módulo de encendido. Y este se alimenta de la tierra del chasis. Ahí todo está perfecto. Y tiene la corriente de efecto hall, que es el positivo. Aquí yo se los marco. La manda tu módulo. Esto es un circuito, pues. Esto nada más está sirviendo como tipo un circuito. Y el pin del medio que trae la entrada de tu distribuidor en el efecto hall, es el que te va a estar mandando la señal de los pulsos. Entonces, si este cable verde no te está mandando buena señal para tu módulo, tu bobina no va a recibir ni un pulso, ni señal, ni nada. Va a decir, aquí estoy, pero no me estás dando nada. Bueno, entonces ya sería de que ustedes chequen lo que viene siendo su distribuidor. Pero, en conclusión, es identificar tu cable negativo de bobina, que va a salir de tu terminal 1 del módulo de encendido, y lo conectas. Y el cable positivo, que es la corriente que viene del switch. Y lo conectas. Y ya, es todo. Ojalá que me hayan entendido que les haya quedado un poco claro. Este, traté de hacerlo más minuciosa en explicarles, pero como quiera, cualquier duda, pregunta o aclaración que tengan, déjenlo abajo en la cajita de comentarios. Yo los estaré leyendo y estaré respondiéndoles a todos ustedes. Y los invito a que se unan a nuestro grupo de WhatsApp, para compartirles estos diagramas. Ahí se los voy a estar compartiendo, para que lo tengan a la mano y se les haga más fácil. Y, pues bueno chicos, esto fue todo por el video de hoy. Espero que haya quedado totalmente claro de cómo vas a conectar la bobina del 4K en tu bochito. Ojalá que así sea, porque la verdad, yo quiero que también traigas tu bocho bien padre, como nosotros. Y si le llegas a poner la bobina del 4K, no olvides en compartirnos una imagen, un video, de que lo lograste, de que sí pudiste. Porque nosotros, eso nos motiva bastante. Nos vemos en la próxima.